Caminito a Cochabamba Caminito a Cochabamba Adornada de lindas flores Adornada de lindas flores Sápate a licor, sápate a licor Sin soltarse, sin soltarse Cantitita de tres colores Cantitita de tres colores Sujo amarillo es mi martirio Sujo amarillo es mi martirio La bendecita eres tú La bendecita eres tú Que por tu amor me estoy muriendo Que por tu amor me estoy muriendo Por eso precisamente Por eso precisamente Yo no acepté tu cariño Yo no acepté tu cariño Sabiendo que ese cariño Sabiendo que ese cariño Solo era pasajero Solo era pasajero Caminito a Cochabamba Caminito a Cochabamba Adornada de lindas flores Adornada de lindas flores Vamos Ya nos vamos, ya nos vamos Pasando puestas Y mira no hay miles Ese es tu hecho hay de Norte Potosino Adelante Chiquita bonita Chayante No seas tan ingrata Dame un besito Para acordarme de tu cariño Que nunca, nunca, nunca te olvidaría Chiquita bonita Chayante No seas tan ingrata Dame un besito Para acordarme de tu cariño Que nunca, nunca te olvidaría Desde Lucía pasando Chayanta Con este charango encontré uno Con esta guitarra perdí una ilusión Con este pañuelo destrocé mi Cuando tú me abandonaste Con este charango encontré uno Con esta guitarra perdí una ilusión Con este pañuelo destrocé mi Cuando tú me abandonaste Bueno, bueno, bueno Partiendo de Gallagua Pasando Lucía Es un guachayanta Chiquita bonita Chiquita bonita Chayante No seas tan ingrata Dame un besito Para acordarme de tu cariño Que nunca, nunca, nunca te olvidaría Chiquita bonita Chayante No seas tan ingrata Dame un besito Para acordarme de tu cariño Que nunca, nunca te olvidaría Chiquita bonita Chiquita bonita Zapateadito No vale la pena caerse Sin caerse, sin caerse Con este charango encontré uno Con esta guitarra perdí una ilusión Con este pañuelo destrocé mi Cuando tú me abandonaste Con este charango encontré uno Con esta guitarra perdí una ilusión Con este pañuelo destrocé mi Cuando tú me abandonaste Zapatero y Cuspa Chayanteños Coyomeños Hacú, 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 cipu A ver esas parejitas ¡Ay! ¡Mira ese muchachito! Buena paranda, buena mirada La buena pinta que tú manejas Seguramente tienes costumbre Quieres a uno, quieres a otro Buena paranda, buena mirada La buena pinta que tú manejas Seguramente tienes costumbre Quieres a uno, quieres a otro Soltarse, soltarse ¡Sas, sas, sas, zapatitos! ¡Oh! ¡Dame una copa, yo te doy! No tengas pena de mi dolor Es que me siento que estoy bozaz Esa es la causa de mi desgracia Dame una copa, yo te doy No tengas pena de mi dolor Es que me siento que estoy bozaz Esa es la causa de mi desgracia Cuando sin soltarse, sin soltarse ¡Mira esa, sas, zapatito! ¡Mira ese muchachito! Buena paranda, buena mirada La buena pinta que tú manejas Seguramente tiene costumbre Que verá uno, que verá otro Buena paranda, buena mirada La buena pinta que tú manejas Seguramente tiene costumbre Que verá uno, que verá otro Vámonos bailando, vamos, vamos Rato, rato, alas, rato de puna A pura chica puna Zumba a caracoles En la misma cordillera Casi me tapa la nevada En la misma cordillera Casi me tapa la nevada Así será mi destino Así será mi malayo Así será mi destino Así será mi malayo Pasando caracoles Los que tienen padre y madre Dicen que vive muy feliz Y yo pobre huérfano Paso mi vida cantando Y yo pobre huérfano Paso mi vida cantando Vamos, vamos, vamos Soltarse, soltarse En la misma cordillera Casi me tapa la nevada Casi me tapa la nevada En la misma cordillera Casi me tapa la nevada Así será mi destino Así será mi malayo Así será mi malayo Así será mi malayo Nos vamos, nos vamos Ya nos vamos Un boruro Los que tienen padre y madre Dicen que vive muy feliz Los que tienen padre y madre Dicen que vive muy feliz Y yo pobre huérfanito Paso mi vida cantando Y yo pobre huérfanito Paso mi vida cantando Vamos Vamos ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! En las punas solo sirve el viento Y en mi alma pasa el sufrimiento Aún recuerdo esos lindos ojos Que me mira algo al cantar estos besos Amorcito de mi vida, goza, goza tu juventud Después será ya muy tarde para volverlo a gozar Amorcito de mi vida, goza, goza tu juventud Después será ya muy tarde para volverlo a gozar Bueno, dale mi tallita con sentimiento Zapatito Bueno, bueno, bueno En las noches siento tu ausencia En el día lloro por tu querer Aún recuerdo esos lindos ojos Que me mira algo al cantar estos besos Amorcito de mi vida, goza, goza tu juventud Después será ya muy tarde para volverlo a gozar Amorcito de mi vida, goza, goza tu juventud Después será ya muy tarde para volverlo a gozar Bueno, mira como baila ese mosachito Sin caerse, sin caerse Dale mi chorita, goza En las punas solo sirve el viento En mi alma nace el sufrimiento En mi alma nace el sufrimiento Aún recuerdo esos lindos ojos Que me miraron al cantar estos besos Amorcito de mi vida, goza, goza tu juventud Después será ya muy tarde para volverlo a gozar Amorcito de mi vida, goza, goza tu juventud Después será ya muy tarde para volverlo a gozar Amorcito de mi vida, goza tu juventud Sin llorar, sin llorar No vale la pena llorar Y que no va en la multa Hasta acabar el zapato Música Música Esa tormenta para mí ya pasó Las negras nubes ya no me cubrirán Mi pesadilla de llanto y de dolor Porque te quiero y grato corazón Esa tormenta para mí ya pasó Las negras nubes ya no me cubrirán Mi pesadilla de llanto y de dolor Porque te quiero y de dolor Porque te quiero y grato corazón igual Sin llorar me grite, sin llorar Música Bueno, 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 bueno Por qué llorar por un amor que se fue Música 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 Música